Con el nuevo Centro de Justicia Penal, más de la mitad del territorio de Coahuila estará sujeto a los juicios orales, aunque todos los juicios en proceso se terminarán en el esquema anterior, informó la comisionada para la implementación de este nuevo sistema de justicia. Significa para nosotros extendernos a nivel territorial, ya estaríamos abarcando un poco más de la mitad del territorio y a casi la mitad de los coahuilenses, que estarían ya obteniendo los beneficios de este nuevo modelo de procuración e impartición de justicia en materia penal. Hasta el 2016 tienen todos los estados para adoptar este sistema de justicia en materia penal. La siguiente está contemplada que sea la región Laguna para culminar con las regiones Norte y Carbonífera, ello de acuerdo a la carga tanto judicial que tienen los jueces de estas regiones, como también los tiempos que nos llevan la construcción y consolidar la capacitación en aquellas zonas. De acuerdo a lo que nos establece la reforma constitucional, todo el país, todo, tiene que estar bajo este nuevo sistema para el 19 de junio del año 2016. En Monclova, en un año se han realizado 10 juicios orales a la fecha, con la cámara de Gerardo López para ERC, que informó Eduardo Sarabia.